y están muy afilados es un bebé sí y no tenemos papillas que pequeñito correcto qué era eso tío ha salido del huevo vale lo primero de todo ha salido un dinosaurio del huevo y lo segundo que haces con un saxofón barco de donde los acogidos tú sabrás que el otro día en mi vídeo si no va o si no es que hay una teoría que pedir que dice que la música a mansa las fieras qué es un saxofón en su tinta tenemos un problema y es que el dinosaurio ahora mismo está por la casa un maldito dinosaurio suelto por la fantasía o sea un maldito dinosaurio suelto por la que la de un aire Es automático Un limpio para brisa mira Pablete Pablete Bueno da igual dejale ahi un rato que piense No pero ahora en serio Hay un dinosaurio que literalmente acaba de nacer un dinosaurio real Que vamos a hacer no podemos salir de la habitación de Alex nunca mas Por 45 euros os trae un amigo que cocina cocodrilo Que mas o menos es lo mismo Nos hace unos espetitos y los jugamos a dinosaurio Como te vas a comer un dinosaurio Arma de cántaro Una experiencia única Una cosa segura Y es que mi nuevo libro esta siendo todo un exitazo Lo estais reventando y es que os juro que os va a encantar Este es un pedazo de libro Bueno si es un libro pero Tu crees que es momento de hacer promoción de un libro ahora Alex No, la verdad que no, pero es un librazo Es el mejor libro que he leído todo el año, ya lo dije el otro día Sí, es un librazo y tienen el link ¿Dónde tienen el link para conseguirlo? Lo tenéis en la descripción, pero bueno, venga, vale Vamos a ponernos con el tema del dinosaurio ¡Mierda, mi libro! Vale, aquí tenemos un mapa de nuestra casa De la Fantasy House De hecho, vosotros lo vais a tener en pantalla Bien, y por la casa tenemos unos sensores de movimiento Que son los que detectaron el movimiento en el vídeo anterior Que nos avisaron Entonces, es tan fácil como ver a través de la aplicación Donde se está moviendo el dinosaurio Y que uno de nosotros vaya para allá ¡Yo creo que sí! ¡Silencio! ¡Que hay un dinosaurio en la casa! Ya lo sabemos, por eso estamos aquí Vale, tengo una pregunta, profesor Si está en el jardín, ¿qué pasa? Pues que sea el mejor sitio porque estaremos a salvo dentro de casa Claro, pero mira, los sensores donde indican que está dentro de la casa Bueno, pues venga, a ver ¿Quién va? Una cosita que se me viene a la mente ¿Por qué no lo echamos a un clásico juego de ajá? ¿Piedra? ¿Papel? ¿O tijera? Yo solo me prefiero la tijera No lo digan, no lo digan Jalete Vale Si no tiene gracia Vale Como lo digo, hace gracia Ahora tiene hasta la de tres Venga, venga ¡Piedra! Vamos a ver ¡Piedra! ¡Papel! ¡Piedra! ¡Papel! ¡Piedra! ¡Papel! ¡Papel! será por un outfit para cazar al dinosaurio si tengo que prepararme he querido siempre hermano que os vuelve al mar mal si a ti tengo el curso mal te lo vuelve bueno pues a ver qué traje se pone al es para cazar a ver espero que sea de superhéroes pero no a ver lo que vestimenta llevas pareces un superhéroe hermano el ridículo pero como que el ridículo ese es un action man esto es para cazar abejas esto es por si me muerde la cara para que no pueda acceder a mi marido y si te jupe ha sido esta es muy bonito hermano estar muy guapo gracias a cazar mariposas pero una cosa me podría aguante porque esto está muy liberado chicos tenéis preparado ya el mapa como veis chicos ahora mismo estamos todos aquí en mi habitación y el dinosaurio está por la otra parte ánimo chaval que guapo estás de momento tendremos controlado por el mapa del móvil desde aquí te protegemos hermano como una misión de espías que no intentaremos chicos no hay mucha suerte vale no sé si siempre te he querido eres mi hermano te he querido mucho de los ojos siempre los depredadores de frente suerte de adiós si te pasa algo me quedo con tu gala youtube hola no yo lo quiero no no pero es mi hermano ahora que lo pienso pero que no le ha pasado nada es así al es un chico muy fuerte si es muy fuerte y más inteligente ahora mismo estoy fuera de mi habitación y tengo que ir con muchísimo cuidado porque el dinosaurio es que literalmente está por aquí pero yo no sé dónde estoy así que por favor no hagamos nada de ruido y con muchísimo cuidado es que chicos como veis estoy comunicado con los miembros del team fantasy que yo estoy en mi habitación y yo estoy aquí vale si estamos comunicados con nales por teléfono para que en caso de que pase alguna emergencia le muerda el dragón el dinosaurio o algo pues si nos lo puede decir en tiempo real y nos enteremos y no sólo que os enteréis que vengáis en mi ayuda hombre bueno eso lo vemos tú dinos cómo va el tema bueno venga tenéis el mapa de la casa del antero si no tengo yo pero hay un montón de mapas ahí sí a ver chicos estos son los mapas de las cartas de los youtubers de aquí de españa ganas y jau color a los otros a la casa de fede y fede por favor os podéis dar un poco de prisa vale y los sensores donde dicen que está el dinosaurio estará lejos no todos están los sensores de la aplicación chicos vale chicos es que tenemos una aplicación donde podemos ver en todo momento por donde está el dinosaurio por los sensores de movimiento ahora mismo me tienen que estar viendo a mí y al dinosaurio vale alex te veo te veo tenemos la señal que esté volviendo hermano a ver nuevete dos pasos hacia la derecha para ver si te estoy localizando bien ya vale si te mueves te mueves pues mira tienes que seguir recto y girar a la izquierda al fondo a la izquierda está el baño vale vale fondo e izquierda pero bueno como que a la izquierda cuchillas cuchillas para pero pero ya ya es que están más van complicado porque hay un cristal a la derecha vale vale ahora sí hoy que me enganche con el caza monstruos que hago bajo por las escaleras si no subas por bajar para las escaleras vale vale estar el silencio que estoy escuchando algo para chicos me voy a bajar la máscara por si acaso para chicos me está pareciendo ver el huevo y el dinosaurio ya no está en el huevo eso quiere decir que ha salido de la cáscara que está por la casa madre mía vale 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 chicos me oís me temo que el dinosaurio ya no está en el huevo eso quiere decir que ha salido y que está por la casa no me diga tengo los nervios muy nerviosos pero entonces esto quiere decir que los dinosaurios cuando nacen ya saben andar pues claro que si son especies super fuertes voy a seguir investigando vale mantennos informados hermano chicos estoy encerrado en la despensa estoy empezando a escuchar cosas muy raras a ver si va a ser el dinosaurio claro que es el dinosaurio paulete espera ales donde has dicho que estás encerrado en la despensa donde el otro día porque que 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 tenemos un problema mira tu izquierda está el congelador no hay nada de izquierda no el congelador perdón perdón otra vez lo ha puesto al revés a la derecha a la derecha como que a mi derecha vamos a morir todos ales ales a los nervios muy nerviosos hermano por favor mamá pero mucho tan pequeño a un partido que queda que hay que ayudar es nada lo que hay que decir bueno pues la derecha es más fuerte es el más fuerte me va a tirar me voy a terminar bueno sí me es más fuerte la verdad chicos creo que tenemos que salvar a les y tiene un problema o por qué no había venido a salvarme y vamos a ir ahora a ver un poco de prisa hermano que vamos al cazador dinosaurios que me ha encantado con los dientes tío y casi me engancha la mano a mí tiene una cadena de mierda es muy corte no salgo de metería que arreglar para acabar el dinosaurio jamás no puedo romperlo, da igual a ver pero este bicho es tan fuerte como para romper esto y esto es una caña tiene la fuerza como de un rottweiler no seguro que no te morderé ningún detalle no no reacciona tenemos que ir todos a por él si hombre no no quiere quedar sin dedo tronco yo me ofrezco voluntario a quedarme aquí yo también votos a favor de no bajar a por el dinosaurio que le decían aquí que le decían aquí en los comentarios chicos si todo el mundo comenta que dejamos todos juntos y le dais like antes de que se acabe la barrita bajaremos todos le están dando muchísimos likes yo no digo nada se acaba la barrita no le deis like no 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 ya le han dado like si yo lo bueno Estamos en la zona de batalla Cuchillas, ponte la protección Chicos, no hagáis el tonto El dinosaurio puede estar por cualquier parte Esto me recuerda a las películas de terror Chicos, el dinosaurio está aquí Es verdad, broma, era para ver si estáis preparados Era un simulacro solo Chicos, tened mucho cuidado Vale No lo sé, pero creo que deberíamos separarnos Yo creo que no, Mike ¿Pero qué estamos? ¿En una película o qué, tío? ¿Habéis oído de eso? Tengo miedo Chicos, por favor, vale ya, tonterías Estamos en peligro No, no, ya está ¿Qué ha sido eso? Vienen allí Vienen del salón, ¿no? Vienen al lado del juego Vamos para allá Vienen del living room Vamos para allá Vale, chicos Ahora tenéis que estar muy en silencio Porque el dinosaurio nos puede enganchar en cualquier momento Y nos puede hacer daño A lo mejor es como Río o un perrito A ver Acabo de tirar Aléjate de ahí Aléjate de ahí Acabo de tirar uno de mis libros Que vergüenza, que vergüenza Aléjate de ahí Espera, tengo una idea Hay una cosa que a todos los bebés le gusta A todos los cachorros Es jugar ¿Por qué no le tiramos la pelota? Sí Vale ¿Tú crees que va a funcionar eso, Álex? Sí, 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 va a funcionar Oye, parece que no está haciendo mucho caso a la pelota, ¿no? No, 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 no No, no, no ¡Ostras! 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 La pelota ¡Venga, deviation, super-todo! ¡Venga, vengan, super-todo! ¡Hay que encerrarle! ¡Me han sentido! ¡Tisas, vengan, super-tisas! ¡Tiras con los dedos! ¡Que me tire! ¡Que me tire ¡Que me tire! ¡Aaaaaaah! ¡Está bonito ya! ¡Está bonito ya! ¡Es preso! ¡Que se va, que se va! ¡Está por la crazy-perota! ¡Vamos, tú! ¡Pues bonito! ¡Que vienes, que viene, señor! ¡Voy que vienes! ¡Ven, ya! ¡Venga, abre, abre! ¡Pues yo no lo se, no lo podemos adoptar! ¡Pues yo no lo se, no lo podemos adoptar! ¡Pues yo no lo sé! ¡No lo podemos adoptar! ¡Pero yo, me voy a pegar! ¡Tengo miedo!